Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. En la mañana de este viernes, en una conferencia de prensa, dio a conocer el gobernador del departamento de Itapúa lo que realizó en su visita oficial a la capital del país. El gobernador de la provincia de Misiones me había solicitado también a mí para que dejemos esto en manos de la Cancillería, cosa que yo le transmití en su momento al Canciller y ayer le hice recordar nuevamente. Pero aún así, nosotros vamos a seguir intentando una reunión más con los representantes de Paraguay, de tal manera a seguir avanzando también nosotros y poner nuestra predisposición y buena voluntad para que en primer término la frontera o el puente, en este caso internacional San Roque, se abra. Paraguay, vuelvo a insistir, ya tiene la apertura del puente y estamos tropezando un poco con una cuestión sanitaria de la provincia de Misiones. Pero sobre eso queremos ir avanzando, por lo tanto, este es el relato que yo puedo hacer de esa primera parte de la reunión. Estaríamos acordando seguramente, para nosotros lo principal es la rehabilitación del puente San Roque González de Santa Cruz, pero sin dejar de mencionar los demás pasos fronterizos. Pero hoy estamos dispuestos a ir cumpliendo lo que acordemos con la República Argentina. Ustedes no tienen que olvidarse también que ellos son un país soberano, que tienen otro sistema de gobierno, por lo que los gobernadores tienen mucho más peso en sus provincias, a veces más que el presidente de la República, pero vamos a tratar de coordinar con ellos y acordar con ellos, ¿verdad? Por otro lado, se tocó también la situación de crisis que está sufriendo el comercio y los servicios en la encarnación. Sin embargo, no hay que desconocer que nuestra sociedad, y especialmente la comercial y la de servicios, se encuentran en grave crisis. Nosotros eso también hemos informado, conjuntamente con el Intendente de Encarnación, que en este caso reclamamos un servicio más eficiente del Gobierno Nacional, pero también considerando del gran esfuerzo que están haciendo ellos para poder cumplir con los requerimientos legales que hoy impone el Ministerio de Hacienda. En ese sentido, yo les he recordado los compromisos que se tomaron acá con los distintos gremios que están haciendo estos cortes, especialmente en el portón de puertos, en la cabecera del puente, y hoy trasladado un poco también a un conflicto con los camioneros que quieren entrar o salir de puertos, ¿verdad? Entonces, les recordé también que el compromiso que habían asumido acá los ministros cuando vinieron y en el cual yo estuve presente, era de tres pagos del Puitibó de 500 mil acompañado por Quide Víveres. Ellos manifestaron de que quizás el Puitibó, sin respetar, digamos, porque en el decreto que salió, establece que no van a poder cobrar los que ya cobraron el Puitibó 2000, que es el último Puitibó que se pagó acá y que vino con exclusividad para la zona de fronteras. Por supuesto que eso no admiten, digamos, acá los gremios, especialmente los paseros, los comerciantes. Entonces, yo les recordé que esa es una cuestión que hay que solucionar. El mismo manifestó que en las próximas horas mantendrá un contacto con el gobernador de la provincia de Misiones Argentina y a la vez también habló sobre la visita de los ministros, siempre y cuando que las condiciones del tiempo puedan dar su visita a la capital departamental.